Bienvenidos a una nueva partida del Manco Se Vuelve Épico en Slum, Panamá, República de Panamá, duelo por equipos extremo y voy a utilizar la M8A1, el fusil de asalto con desenfundado rápido, buscador de blancos y silenciador si no me equivoco. Y vamos a ver qué sale. Un arma difícil, la verdad. Bueno, a mí todo lo que no sea las ametralladoras se me hacen bastante complicado, entonces vamos a ver si soy capaz de hacer algo decente. He jugado, he jugado, no es que no haya jugado, uff, ahí hay uno. Ya sabéis que aquí es todo como más lento. Vamos a ver, bien, bien. Buah, no sé ni cómo le he dado. No, 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 no. Sí, sí. Pues por aquí, tienen que estar aquí. A ver. Buah, todo cegado. Y aquí ya sabéis que, como dicen por ahí... ¿Y es este? ¿Qué? ¿A buscar el respawn? Madre mía, que aquí te tiran una pestaña y te mata. Vale, tiene su gracia por la dificultad y porque tienes que estar... Lo que pasa es que se campea mucho. Hay mucha gente que campea muchísimo y es bastante complicado. Uff, no sé ni cómo le he dado. Y allí no viene nadie. Por aquí sí, ¿no? Buah. Tiro la cabeza. Vamos, vamos. Ese por detrás. Ah, no me he enterado. Aquí esa es la historia, que no te enteras y para cuando te das cuenta te han pasado por encima y has caído. Vamos a ver, ¿eh? Voy a intentar no arriesgar demasiado, pero bueno, yo no soy capaz de jugar como otros aquí que juegan... ...súper parados y... ...yo creo que se hace muy, muy aburrido. Y es la pena. Uff. ¿Dónde estaba? Bueno, ni la he visto. En fin. Y aquí además ya sabéis que si te cargas a tres compañeros por error, que es fácil. Vale. Uff. Tiro la cabeza. Que es fácil matar por error, pues te echan de la partida. Y... ...te jorobas. Aquí no viene nadie. Vamos a asomar. Venga. Mira la seta. Pegado ahí. Uff. Vamos a ver. Y luego también aquí la dificultad es que mucha gente se te pone en medio. Y estás tú disparando y los matas sin querer, vamos. Bueno, de hecho ha habido antes una partida que he matado a dos. He hecho... ...una broja doble con una ráfaga. Y eran dos de compañeros que se me han tirado... ...delante. Uff. Madre mía, qué tensión. Venga, venga. Vale. Nada. Y ni lo he olvido. Ya sabéis que aquí no hay ayudas de ningún tipo. Solamente si se saca racha UV y demás, pues sí que se ve. Pero si no, pues no hay información ni de cómo va de puntuación. Ni mapa. Ni munición. Nada, no tienes ninguna referencial. ¡Ay, madre mía! Quería disparar y me ha salido medio acuchillamiento. Pues ahora le tengo que cazar. Estará ahí todavía. Uff. Vámonos, vámonos. Puntos dobles. Este fin de semana ya sabéis que han puesto puntos dobles. No tengo ni idea de por qué. Tiro la cabeza. Voy a morir. ¡Ah! Pues a ese me lo tengo que cargar. Porque ese, si no nos lo cargamos, se va a tirar ahí toda la partida. Lo ha matado ahí el compañero. Ahí había uno. Vamos. No sé ni cómo voy. Bueno. Venga. ¡Ah! Y bien. Y a ver si le pilló. Bien. Vámonos. 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 Otra vez. Tiene que haber otro. Sí. Sí. Ay. Pensé que iba a poder esconderme en la esquina, pero no. Nada. Nada. Eh. Allí hay uno. Allí hay uno. Sí, sí. Asoma. Levanta. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Y se levantará. Buah. Madre mía. También que un muñón. Bueno. Venga. Vamos. Allí hay uno. Muere. Bien. Vámonos. Vámonos. Uf. Fue bastante decente la partida. Es un arma que no controlo. Bueno. No, 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 no. Me voy, me voy, me voy, me voy. Venga. Me van a matar. Ay. No, 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 no. Voy a morir. Bueno. Ese que le ha pasado. Se ha quedado congelado. Venga. Otro. Y aquí viene otro. Ya más no voy a poder hacer. Madre mía. Voy a poner la torreta. Pero que... ¿Dónde la pongo? Aquí. Venga. Ay. Pero si no está bien colocada. Voy a tirar esto. Así mato algo. Buah. Lo he puesto encima. A ver. Venga. Dos bajas. Bueno, no está mal. Me voy, me voy. Bueno, esta torreta hay que cambiarla. Venga. Mierda. Joder. Qué asco. Mano. Por nada. Oye. Lo intento. No me puedo quejar. Está siendo una partida bastante decente. Vamos. Por aquí, por aquí. A ver. Bien. 75-63. Me ha salido una buena partida. Bien hecho. En extremo. Vamos a verlo. La cámara de muerte final. Aquí con la P de W. Ese arma que nadie usa. Y aquí ha habido un... No sé. Ha pasado de todo un poco. Vamos a ver. Pim, pam, pam. Y ya está. Se acabó. Pues eso ha sido todo. Una partida más. 23-9. Es bastante buena. Hasta la próxima.